Contra la pared pegadita el muro, dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro, vas a pasarla bien yo te lo juro Contra la pared pegadita el muro, dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro, vas a pasarla bien yo te lo juro Princesa, ya llego el fin de semana, no importa, si ese tonto no te llama Tu sabes, quiero tenerte en mi cama, conmigo, hasta las 10 de la mañana En mi coche, donde tu quieras, de mil maneras, dale pa' dentro y pa' fuera Bailando, la noche entera, bien juntos, dale pa' dentro Contra la pared pegadita el muro, dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro, vas a pasarla bien yo te lo juro Contra la pared pegadita el muro, dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro, vas a pasarla bien yo te lo juro Ella está bien buena pero está bien loca, solo de mirarla se me hace agua la boca Sabe que me encanta cuando se toca Contra la pared quiero quitarle la razón Y darle lento, sin detener el movimiento Y darle lento, hasta dejarla sin aliento Y darle lento, para que sienta lo que siento Y darle lento, yo voy a terminar a letro Contra la pared pegadita el muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro Vas a pasarla bien, yo te lo juro Contra la pared pegadita el muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro Vas a pasarla bien, yo te lo juro Princesa, ya llego el fin de semana No importa, si ese tonto no te llama Tú sabes, quiero tenerte en mi cama Conmigo, hasta las 10 de la mañana En mi coche, donde tú quieras De mil maneras, dale pa' adentro y pa' afuera Bailando, la noche entera Bien juntos, dale pa' adentro Contra la pared pegadita el muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro Vas a pasarla bien, yo te lo juro Contra la pared pegadita el muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro Vas a pasarla bien, yo te lo juro Tiburón Valdez Dj Pitch, Maxi Blanc ¿Dónde vas a hacer vida? Para el pared pegadita el muro